La obra de teatro Soñando a Gloria Hola Hola Me llamo Coleta Me llamo Coleta Porque me llama Que me llamaré Chocoleta Si yo no tengo Coleta Bueno También hay niñas Que se llaman Pamela Pamela tiene nombre de sombrero O Chupachú Chupachú tiene nombre de caramelo Una maleta ¿Quién habrá dejado Aquí esta maleta? Uy, que maleta más vieja Uf, uf Labro Labro Madre mía Uf, uf ¿Cómo se abre esto? Hola Libro Lo llena de libros Uf, que libros más viejos Gloria Fuertes ¿Quién es Gloria Fuertes? Gloria Fuertes Uf, que libro más viejo Gloria Fuertes Nació en Madrid A los dos días de edad Pues fue muy laborioso el parto de mi madre Que si se descuida muere por vivirme A los tres años ya sabía leer Y a los seis sabía escribir cuentos y poesías Anda A las nueve le piso un carro Y a los catorce le piso la guerra Hay más libros El Haga Caramelada Oh Ah, ah ¿Quién me ha despertado? Oh Menos mal que soy una hada De pequeña atolondrada Pues soñaba con cerada Con cucurucho y varita Mi madre Doña Rosita Dándome beso tras beso Me dijo Nada de cerada Que ya no se lleva eso Además ¿Cómo vas a cerada? Con ese flequillo tieso Y esos ojos de ratón Ya no se lleva eso Somos pobres No hay castillo Tu padre suda en el grillo Tu madre suda en el agua Y yo lloré En el cesto de la ropa Y el cesto de la ropa se llenó de pibas y caramelo Un periódico Un periódico hizo Un cocorucho ¿Quién hizo? De esta forma Me puse en la puerta del colegio Para con mi cesta milagrosa Es mi varita de fresno Para espantar a las moscas Que se ponen en el puesto de caramelo Todo gratis Todo gratis Decía en un letrero Un día Muy frío Me parece que Era enero El hada Se quedó helada Y venía un loconbero En marzo Se desgeló Con cubo mucho Con varita Y se fue a su puesto Todo gratis Todo gratis Me ganaba Yo-yo Caramelos Helada Cuantas más cosas Sacaba del pesto Más se llenaba Helada caramelada La llamaban y la llaman Todos los chicos Del puerto Y esta Soy yo Un hada Un, 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 un Un hada Un hada Que ha salido de la maleta Que coqueta Una coleta Ah, ya soy yo Soy la niña coleta Soy la niña coleta Para servirle Una Bru Bru Una bruja Un hada Una bru Bru Bruja Bruja Por vivirloque Sácame La espina Del castro El cobote Bruja Borboja Bruja Borboja Por la hierba De culo A ventrillo Sácame La grana De debajo Del cepillo Soy la bruja Borboja Bruja Blanca Venana De anca Y melo De ajo Haré un breajo Para que todos los pobres Tengan el trabajo Haré una bebida Para que mi club Gane la partida Y haré Un puré de bellota Para que en el cole Saque buena nota ¿Qué haces tú aquí? Gloria Fuertes Me inventó a mí primero Eso no es así La primera fui yo Eh, eh, eh Solo tres letras Tres letras nada más Que para siempre Aprenderás Solo tres letras Para escribir Paz No hace falta ser sabio Ni tener mayonetas Si tú te aprendes bien Estas tres letras Úsalas de mayor Y habrá Paz en la tierra ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! Soy la bruja burbuja Bruja blanca Mirada de anca Y me da un breajo ¡Haré un breajo! ¿Quién me ha sacado de mi libro? ¿Y qué eres tú? Yo soy Doña Pito Piturra Con una de los guantes Doña Pito Piturra Mierda ante Doña Pito Piturra Tiene un sombrero Doña Pito Piturra Con un plumero Doña Pito Piturra Tiene un zapato Doña Pito Piturra Te viene ancho Doña Pito Piturra Tiene toquillas Doña Pito Piturra Con tres bolillas Doña Pito Piturra Tiene unos guantes Doña Pito Piturra Están muy grandes Doña Pito Piturra Tiene unos guantes Doña Pito Piturra Lo he dicho antes ¡Oh, bien! La que hoy día ha remado Con su breajo Bueno, que está respetando A todos los personajes De los libros De Gloria Fuertes ¡Oh! Me está gustando a mí Esta Gloria Fuertes Me está gustando a mí Mucho, mucho, mucho Esta Gloria Fuertes ¿Eh? ¿Quién viene por mi casa? ¿Este quién es? Hola Me llamo Pinsete ¿Cómo te llamas? Me llamo Pinsete Y soy primo de Pinocho ¡Uy! Este niño es tonto Yo no estoy tonto Yo no quiero ser tonto Ya hay muchos tontos Este niño es un petardo Pedante Vamos Pequé Pedante Dante Dante Fue un poeta Muy importante Que nació en Florencia En 1226 Y no lo acuerdo Ay Y escribió Ay, se enamoró Y se enamoró De Beatriz De Beatriz Ay, que era guapísima Y entonces Pues Escribió La Divina La Divina La Divina En Bollón Sin insultar Manuel Vicente Ay Este niño Es excelente Quiere estudiar Sí Ahora es inteligente Ay, así fue Como todos los niños Hicieron amigos De 2007 En un periquete No sé lo que está pasando Ni cómo está sucediendo esto Pero En la vida real No pasan esas cosas Yo quiero que me pasen Cosas buenas Y algunas veces Me pasan cosas malas Ya sé Voy a mirar En un libro A ver si dice Cosas divertidas Para ponerme contenta ¿Vale? Este es Era un gusano Muy sano Era un gusano Muy sano Nunca Tosía Era un gusano Muy sano Solo comía Sano y enano El gusanito era Solo comía Hojas de morera Pero el gusanito No quería hacer Lo que era Se escondió En su capullo Para que nadie Lo viera Llorar El gusanito Quería hacer Otra cosa Y su deseo Fue irrealizado Chico Se convirtió En mariposa Hermosa Seré mariposa blanca Porque al revolotear Quiero ser y parecer Palomita de la paz Cuando se desea Mucho una cosa Se consigue La cosa hermosa Yo me quedo Con mis libros Con mi maleta Y la llevaré A la biblioteca Y si a ustedes Le ha gustado Decirle a los papás Y a los señores Que estos libros Pueden ser contados Glorias fuertes Felicidades En tu cien cumpleaños Siempre serás La poeta De los niños ¡Gracias! 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 Un aplauso para la bruja bombuca, la chancita de cura, la recalabegada. Un aplauso para la bruja bombuca, la chancita de cura, la recalabegada. Un aplauso para la bruja bombuca, la recalabegada. Un aplauso para la bruja bombuca, la recalabegada.